regulando con una normatividad en cuanto a la calificación de los estudiantes en nivel secundario, puesto que en nivel inicial y primaria ya la calificación es cualitativa, ya no es cuantitativa, como antes nosotros hemos estudiado de repente una calificación de 0 a 20, ahora no, se usan letras AD, A, B, C y tienen sus respectivas consideraciones para que el estudiante pueda lograr sus aprendizajes. Este año en nivel secundario el Ministerio de Educación ha sacado una normatividad y eso se está implementando en las UGELES y eso va a tener una réplica de implementación en todas las instituciones educativas, para ello todavía nosotros estamos en comunicación con el órgano intermedio, con los especialistas quienes nos deben implementar que esta calificación sea efectiva, oportuna, funcional, tanto para los padres de familia y para los estudiantes. Yo tengo entendido que para el nivel secundario, por ejemplo, va a ser, se van a considerarse las letras como nivel primario inicial, AD, A, B, C, ¿no? Por ejemplo, el logro muy satisfactorio que equivale a letra AD, ¿no? Y logro satisfactorio que equivale a A, y logro básico que equivale a B, y logro inicial que equivale a C. Entonces, todo el nivel secundario o toda la educación básica regular ya no va a ser la calificación en forma cuantitativa, sino se va a generalizar desde inicial, primera y secundaria en forma cualitativa, considerando esas letras que yo les he mencionado. ¿Existe alguna ventaja en cuanto a calificar con letras que con números? Definitivamente, estamos en un nuevo enfoque por competencias, ya no estamos en un enfoque tradicionalista, clásica, de la repetición de la información, repetición de conocimientos. Ahora se trabaja por competencias y a una evaluación formativa, sí es conveniente. Con estas letras, en forma cualitativa, el profesor va a evaluar el desempeño del estudiante. ¿Qué hace? Investiga, analiza, hace procedimientos y difunde. Entonces, ahí se va a verse, se va a reflejar si el estudiante realmente está preparado para afrontar, para solucionar un problema o afrontar cualquier problema de su vida cotidiana, ¿no? ¿Y algo se va a ver del cambio con esta nueva modalidad del sector de la educación? El cambio ya empezó desde cuando hubo articulación inicial primaria. Desde ahí, nosotros aquí, en nuestro sistema educativo peruano, estamos por enfoque por competencias, sino que casi no se ha difundido esto. Los profesores han tenido ciertas debilidades en cuanto a aplicar este nuevo enfoque. Tampoco el ministerio ha capacitado esporádicamente, no ha habido un seguimiento a esa capacitación, no ha habido resultados óptimos en cuanto a capacitación de docentes, ¿no? Pero sí la norma está dada, sí está dada para que la evaluación sea en forma cualitativa. ¿Algo así como la robótica, más o menos, que tampoco sería una capacitación al docente? Claro, casi similar, ¿no? Casi similar. Por ejemplo, la robótica, todos deben dominar. Por ejemplo, la TIC es transversal. Por eso ya no hay una área que es exclusivamente cómputo. Ahora, todos los profesores deben dominar cómputo. Y deben trabajar con cómputo todos los estudiantes. Por eso, esta competencia de las TIC es transversal para todas las áreas, para todos los niveles y para todos los grados. ¿Le va a chocar esto a los docentes, a los lectores o qué les dicen? Bueno, ellos tienen conocimiento para ello. Ellos son profesionales que tienen que adaptarse y que el Ministerio de Educación debe orientarles, darle un fortalecimiento de asesoría para mejorar su desempeño profesional frente a sus estudiantes. Víctor, ¿cuántos alumnos van matriculados desde la época y adelante? Gracias. Nosotros vamos a un avance de un 60%. Los padres han tenido esta acogida. Y hago pues un llamado a todos los padres de familia que ya estamos terminando el sexto grado, que es nivel primaria. El miércoles empezamos con nivel secundaria, que va a ser solo un día por grado. Y el día 12 estamos terminando este proceso de matrícula y la actualización de datos para los estudiantes que ya vienen estudiando, ¿no? Es más, la institución ha visto por conveniente y el equipo directivo está evaluando dar dos días para todos los padres de familia que no han podido de repente acceder a este cronograma de ratificación y actualización de datos. El día 13 y 14 de febrero vamos a dar para todos los padres o para todos los estudiantes que puedan regularizar. O sea, esos días van a ser rezagados. Respecto a vacantes, ¿cómo está manejando el colegio? Las vacantes nosotros hemos, lo que dice el ministerio, hemos publicado, hemos hecho la convocatoria desde el año pasado, desde el mes de noviembre. Un día no contamos con vacantes. Lo que el ministerio ha ordenado, la UPEC también, que publiquemos nuestras vacantes. Y hemos, hace tres semanas atrás, hemos publicado nuestras vacantes y hemos tenido bastante acogida y hasta donde alcanzó el cupo hemos dado. Actualmente no tenemos cupos para ningún nivel ni para ningún grado. ¿Y la zonificación que dijo la UGEL del ministerio? ¿Cada quien está en su zona? Esos son los indicadores que hemos tomado. Primero, los estudiantes que viven en el radio urbano a la institución educativa, padres de familia que tienen cuatro o cinco hijos, son ellos que mayormente se les ha atendido.